Muchachos, gracias por todo el apoyo que dieron con sus donativos para las diferentes organizaciones ahora con esto del temblor. Yo soy Tierra y esto es Barcade de Geniosos. Como nos atrasamos unos días con las noticias, vamos a hacer un resumen de lo más importante que hubo desde el martes hasta hoy. Lo primero es que Capcom ya dio fecha de lanzamiento oficial para Monster Hunter World. Lo mejor de todo es que será un lanzamiento simultáneo a nivel mundial, o sea que cuando salga en Japón, también sale aquí en México y en todos lados. Este juego llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 26 de enero. También llega a PC pero pues va a tardar un rato más, ya saben que siempre estas versiones llegan después porque luego salen todas chafas como Batman. Bueno y Batman pues salió chafa y luego lo tuvieron que quitar porque nunca funcionó. Durante este anuncio también Capcom dio detalles acerca de la edición especial y de la deluxe edition digital y que la que trae todo y la figura y ya saben. Pero bueno, la edición digital pues cuenta con un skin para que se vea como Samurai tu personaje, armas y hasta un soundtrack digital. Esta edición tiene un costo de 69.99 dólares. ¿Por qué siempre decimos 69.99 folky? Porque es más atractivo. Bueno, 70. Bueno. La edición física pues cuenta con todo lo que tiene la digital y un libro de arte y la figura, el soundtrack. Pero pues tiene un costo de 149.99, 150 dólares. Por último en Japón también anunciaron un PlayStation 4 Pro especial de Monster Hunter World que pues pueden importar si es que encuentran alguno. Ya saben que esta franquicia es súper popular en Japón y se agota rapidísimo pero si la encuentran funciona es región libre. En noticias de Konami se aventaron una sorpresota y anunciaron Son of the Enders para PlayStation 4 Pro y hasta funciona en VR. Y pues este juego está retrabajado en 4K, tiene todo el sonido, también lo volvieron a hacer y pues compatibilidad con VR. De hecho el juego viene completamente en VR tipo Resident Evil 7 y bueno, pueden disfrutar toda la experiencia completa. Qué bueno que esta obra de Hideo Kojima llega a la actual generación de consolas, también llega a PC. Y como ya saben, Square Enix le gusta sorprender a sus fans y pues anunciaron Left Alive, un juego con arte de Joji Shinkawa, este que hizo el de Metal Gear. Durante su presentación fue descrito como un juego de survival action shooting con mechas, mechas robots no, mechas malpensados. Y que pues le da un aire a Armored Combat, este juego que casi nunca vende mucho pero está cool. Por ahora solo sabemos que llegará en algún momento de 2018 a PlayStation 4. También confirmaron la salida de Final Fantasy 9 a PlayStation 4 y pues es muy similar a esta versión que salió en 2015 para Steam. La neta qué bueno que traen este juego a PlayStation 4, la neta Final Fantasy 9 es un gran juego que pues no mucha gente disfrutó porque andaban muy entretenidos con el 7 y con el 8 y pues no lo pelaron tanto pero está chido. En una de esas notas curiosas también anunciaron la llegada de Nekuatsume a PlayStation VR. Este juego básicamente se trata de cuidar gatitos en una casita y darles de comer y pues acariciarlos, está súper kawaii. Por ahora no hay confirmación de su llegada a Occidente pero pues va a pasar lo mismo que hace unos años con el juego original de que todos hicimos una cuenta japonesa para descargarlo y pues ya al final se animaron a hacerla en su versión Occidente. Durante Tokyo Game Show también confirmaron este rumor o filtración que hubo de Dragon's Crown para PlayStation 4 y pues ya hasta dieron fecha de salida en Japón. Este remaster va a correr completamente en 4K, regrabaron todo el audio del juego con sonido orquestral y toda la onda para que se escuche vibre. Este juego llegará el próximo 25 de enero a Japón con todo y libro de arte y soundtrack en una edición especial, esperemos que pronto confirmen su llegada a nuestro continente. En noticias más actuales, o sea de hoy, confirmaron la llegada de Comrades de Final Fantasy XV para el 31 de octubre. Esta expansión es bastante especial porque es un modo multiplayer en línea pero que sí tiene que ver en la historia porque te encuentras a Noctis y a Ignis, a Prompto, a todos los personajes. Eso sí, les recomendamos que si no han jugado Final Fantasy XV o no lo han terminado, pues le entren a este DLC hasta que pasen el capítulo 13. En este juego tomaremos el papel de uno de los soldados de Kingslave y pues hay unas misiones ahí que se ven bastante cool, no les quiero spoilear nada. Si ya tienen el Season Pass del juego, pues solo la descargan y ya, también lo van a vender por aparte, pero pues recomendado también jugar los capítulos de Prompto y el de Gladiolus y Prompto el de Ignis que supuestamente sale a fin de año. Y pues a los creadores de Super Mario 64 Online, pues les cayeron los ninjas de Nintendo. Era cuestión de tiempo para que Nintendo, pues les echara el strike de copyright por estar usando Super Mario 64 en emuladores y con este modo en línea se veía chido, pero pues iba a pasar. Obviamente el creador de este mod del juego recibió donaciones en una plataforma y pues le tronaron también esto y dice que no era su fuente de ingreso principal, pero pues seguro le dolió un leve, pero pues ni modo. En cuanto a Nintendo, pues declaró que esto es un procedimiento natural y pues que siempre están protegiendo sus personajes y franquicias, marcas y todo para que nadie las pueda ocupar y estar explotando el dinero. Y bueno amigos de Barca y de Gesto, fueron las noticias del día de hoy. Yo soy Tierra, espero que estén muy bien y Fonalado. Chau!